Te dices saquito, saco, saco largo, porque eres pisado por tu mujercita. Llegas de trabajar, tienes que cocinar, cuidar a tus hijos. Eres un confudo, llegas de trabajar, tienes que cocinar, cuidar a tus hijos. Eres saco largo, que triste es tu vida, mira como te ves, ya no te diviertes, paras preocupado. Tienes que hacer caso a tu mujercita, porque si no lo haces, ella te castiga. Tienes que hacer caso a tu mujercita, porque si no lo haces, ella te castiga. Oiga mi chulito, vida y una sola, ven baila conmigo y olvida tus penas. Oiga mi chulito, vida y una sola, ven baila conmigo y olvida tus penas.